DJ Lalito Mix Jóvenes, aquí les traigo la cumbia de los monjes Todos, todos, sacaremos a bailar a todas las mujeres Todas, todas La cumbia, la cumbia, llena mi vida La cumbia, la cumbia, llena mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer ahora Bailaré toda la noche hasta la madrugada Escucho un susurro que a diario me llama ¿Me estoy volviendo loco o qué pasará? A un ritmo que te atrae es difícil negarse Solo bailando cumbia tranquilo puedo estar Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Mi lema es gozar hasta que el cuerpo aguante Soy hombre aguantador y muy enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto De ser un cumbiandero nunca me he fastidiado Llevo en mi frente una cinta que dice Que viva la cumbia por siempre, por siempre De todo lo que hago nunca me he arrepentido Y el nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Y esto va para todos los bailadores Los de aquí Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Mi lema es gozar hasta que el cuerpo aguante Soy hombre aguantador y muy enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto De ser un cumbiandero nunca me he fastidiado Llevo en mi frente una cinta que dice Que viva la cumbia por siempre, por siempre De todo lo que hago nunca me he arrepentido Y el nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Que viva la cumbia por siempre, por siempre DJ Lalito Mix Todo lo ha parecido Lord